Valledupar logró ser la sede del Encuentro Nacional Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir. Por cuatro días, la capital mundial del vallenato también se convirtió en la capital de la felicidad, en la que más de 500 personas mayores de 30 departamentos del país hicieron de nuestro territorio la casa de toda Colombia. Uno hemos venido a mostrar en Colombia Emprende, otros están en Colombia Expresa, allá van a cantar, van a hacer su chio allá, pero aquí estamos los artesanos. Y queremos que Colombia siga apoyando el talento de un adulto mayor. Fuimos en un tiempo el músculo poderoso y todavía seguimos siendo esos poderosos ancianos, hoy ancianos, con ganas de seguir adelante y de surgir. Hago parte de la etnia cubea, soy cubeo, soy danzador, conservo mi cultura todavía para que la cultura no se muera. Mira, imagínense que desde Puerto Iniria llegué aquí para poder demostrar mis saberes. Gracias por el gobernador que nos ha dado apoyo para que nosotros presentamos nuestros saberes, para que compartiéramos también con nuestros adultos mayores. Por medio de las categorías Colombia se recrea, Colombia Expresa y Colombia Emprendedora, el país recobró el título de la Atenas Latinoamericana, al ser el epicentro de la sabiduría nacional. Demostramos que la unión de los pueblos es la mayor riqueza que poseemos. Pues me siento orgulloso de estar en este momento, en este evento, que para mí significa mucho porque mucha gente nos está mirando, nos está conociendo y estamos exponiendo y dando a conocer el arte de lo que somos. Le agradezco tanto a la gobernación y a todo el Ministerio del Deporte por habernos hecho esta invitación, que hoy por hoy nos sentimos muy agradecidas de ver el recibimiento, todo lo que nos han dado, con el amor de ustedes, con el abrazo fraterno con que nos recibieron, basta y sobra. No hay palabras para agradecer por este encuentro, este momento en el que en cada rostro de los participantes vimos a los que amamos, tesoros invaluables a los que les debemos todo desde nuestra propia existencia.